¿Cómo estáis? Lo primero, después de otra semana igual un poco dura por la derrota contra el jefe ACB y sabiendo que hay que apretar los dientes, ¿no? Porque está el tema apretado. En uno de los días, sí, la verdad es que, bueno, eso es evidente, ¿no? O sea, la diferencia con los de atrás se ha reducido y eso quiere decir que la situación es más apretada que la que era antes, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, por otro lado, otra cosa que me has mencionado es la de semana dura. Bueno, sí, a ver, semana dura, todas han duras, pero bueno, lo que cambia es un poco el humor, ¿no? Un poco la alegría, pero bueno, yo creo que eso fue lunes, martes hicimos descanso y yo creo que el miércoles la gente, como quien dice, ya estaba con ganas, con ganas de sudar, con ganas de trabajar, con ganas de olvidar el partido el domingo y con ganas de afrontar el siguiente partido, ¿no? Entonces, yo creo que así le he visto al equipo y durante la semana y así ha ido la semana, ¿no? Con ganas de, primero, olvidar el pasado y corregir los errores y afrontar el que viene. ¿Qué hay que corregir de los Getafe? Ya después de una semana dijiste, ¿no? Que querías ver el partido a realizar bien y no sé qué hay... Sí, pues, a ver, ¿qué es lo que hay que corregir? Claro, todos los partidos son distintos, ¿no? Todos los partidos son distintos, no es lo mismo jugar contra un Getafe B filial o jugar contra el sextao, o sea, no son partidos iguales. Entonces, claro, en ese aspecto, si yo volvería o si volveríamos a jugar contra el Getafe B, seguro que no, como tenemos los mismos errores y que seguro que no montaríamos un partido de ida y vuelta. Eso es seguro, ¿no? Y entonces, bueno, eso hablamos el lunes, yo he visto el vídeo y casi en todo lo que dije después del partido, bueno, lo corrobora ahora también, ¿no? O sea, te quiero decir que dije después del partido del Getafe que el Getafe había tenido mucho mérito también, que habíamos visto el mejor Getafe de los últimos meses, que el Real Unión montó un partido de ida y vuelta por culpa del míster o la alineación del míster y lo sigo repitiendo, y lo sigo repitiendo. Y si este domingo jugásemos ese partido contra el Getafe B otra vez en Gal, seguro que esos errores no cometeríamos. Pero claro, jugamos en Folabrada, que es un equipo bastante distinto y además fuera de casa y tal, ¿no? Entonces, hay que prevenir otras cosas, hay que trabajar otras cosas, aparte de que lo que hayas hecho mal te sirve para las siguientes veces, ¿no? Y eso es un poco lo que, las conclusiones que sacamos el día Getafe, que pero esas conclusiones no sirven para el resto de, para todos los partidos de mal, ¿no? En los últimos partidos, en parte de las derrotas, en los últimos minutos, en el pasado viernes, se ha bretado la pacificación entre el quinto y el tercero, pero no nos ocupa, ¿eso hace que vayamos a Folabrada con más necesidad que hace una semana? ¿La misma que hace una semana, porque los 15 puntos no te dan acceso a meterte en el pelleón? Bueno, la necesidad siempre existe, la necesidad siempre existe, y la semana pasada también teníamos necesidad. Si es mayor o menor ahora, no te sabría decir si es mayor necesidad. Existe necesidad, existe necesidad, pero yo creo que, salvo algunos equipos, en las dos últimas, dos o tres últimas jornadas, siempre hay necesidad. Te repito, ¿eh? O sea, salvo dos o tres equipos que se quedan ahí, en tierra de nadie, en las dos últimas tres jornadas, todos tienen necesidad. Y si tú empiezas a analizar, del primero al 20, 20 equipos, ¿qué equipos no tienen necesidad esta semana? Yo creo que si hablas con todos los entrenos, te van a decir, excepto dos, no tenemos urgencia o necesidad tal, el resto, 16, 17, 18 equipos, te van a decir que tienen muchísima necesidad de puntos. Unos, para ser campeón necesito ganar contra la Madre Castilla. El Castilla, para que se apriete la clasificación, necesito ganar contra el Baracaldo. Toledo, para pillar, jugamos en casa, al Real Unión necesitamos ganar. El Estado, para acercarnos al Real Unión también, el Real Unión para acercarse también, en Soquellamos, Arenas, Guadalajara y estos, para bajar y dejar rayos, todos, excepto un par de equipos, tienen necesidad. Y esa necesidad existe en el mundo del fútbol, excepto en muy pocos equipos, y en las últimas dos o tres jornadas, en todos los equipos, y a toda hora. Porque cuando vas cuarto, quieres ser tercero, cuando vas tercero, quieres ser segundo, cuando te han acortado distancias, quieres que las distancias sean mayores, esa necesidad siempre existe, y ojalá que exista. Buena señora Sera. ¿Pues has tenido que hablar, o estas últimas semanas, con los jugadores, más que nada, con el tema de las lesiones, ¿no? Es decir, al final, es un tema tan recurrente, hemos hablado tantas veces, pero no han parado de venir, en fin, las lesiones que, hasta el final de temporada, hasta el premio, no podemos contar con algunos de ellos, tienes que hablar con ellos, para los jugadores, que están bien, para decir, esto va bien así, con bien vosotros, tal, no, 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 te diría que, el único sitio, donde hablo de las lesiones, es aquí, te soy sincero, el único sitio, donde hablo de las lesiones, es así, y, a mí, no me gusta, transmitir a los jugadores, de que ahora son importantes, porque hay lesionados, que tienen que tirar del carro, no, a mí, a mí me gusta, demostrarles a ellos, que yo confío en ellos, con hechos, no con palabras, con hechos, dándoles, los minutos que requieren, dándoles las titularidades que requieren, dándoles las responsabilidades dentro del campo, que, tácticamente, quiero decir, que, que el equipo requiere, con eso, les digo, que son importantes, con palabras, de que ahora tenemos lesionados, y sois importantes, no, a mí me gusta dar importancia a los jugadores, con lo que verdaderamente tiene importancia en el fútbol, con los aspectos tácticos, con las decisiones de alineaciones, con las decisiones de minutos, con todo eso, les doy a los jugadores, o les digo a los jugadores, es otra forma de decir, es otra forma de decir, a los jugadores que son importantes, no diciéndoles y lamentándose en las lesiones, o que tenemos lesionados, pues no, a mí me gusta transmitirles la importancia que tienen, durante todo el año, haya lesiones o no haya lesiones, con minutos, con alineaciones, con apretarles durante la semana, con apretarles en las exigencias tácticas, que les pido de cara al partido, con eso, les doy la importancia, y vuelvo a recalcar, el único sitio donde hablo de lesiones, es aquí. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Cómo se le gana, o cómo hay que intentar ganarle? El Fue Labrada, mira, es un equipo, así lo reconocen allí también, y de hecho, cuando estaban en la zona mitad de la tabla, un poco más abajo, cambiaron de entrenador, es un equipo, es una plantilla hecha, para pelear cosas más positivas, o es un equipo, una plantilla planificada, planificada, para optar a puestos de playoff, pero que en estos momentos, se les ha alejado, ¿no? Y prueba de ello, es que han cambiado de entrenador, restando el equipo, no sé si duodécimo, ¿no? Entonces, es una plantilla, como tal, muy, muy importante, con jugadores, con muchísima experiencia, en la categoría, en la línea defensiva, sobre todo, y alante con Pachón, te estoy hablando de San José, te estoy hablando de Carrasco, te estoy hablando de Rubén Anuarve, te estoy hablando de Pachón, jugadores con muchísima experiencia, que están rodeados, de jugadores con juventud, y una calidad técnica, exquisita, como son Nogueras, como es Jorge Ortiz, como es Tito, como es Rovirola, que me parece un, esto, pero un pívote, sensacional, entonces, es un equipo, en ese aspecto, un mixto, ¿no? Que tiene, requiere experiencia, y juventud, y técnica, ¿no? y es un equipo, que con el cambio de entrenador, ha cambiado un poco, pero no, a ver, ha cambiado, en el sentido, de que antes, los equipos de Morientes, se decía, que jugaban todo, al tiki-taka, tiki-taka, y que los del Viznich, todo, no, ha cambiado un poco, la salida de balón, pero, muchas cosas, se mantienen, muchas de las cosas positivas, que tiene el equipo, se mantienen, y es verdad, que quizás, al inicio del juego, son un poco más directos, pero aparte de la segunda jugada, juegan muy bien a fútbol, incluso les vi el día pasado, en Zubieta, y, yo creo que el míster, les transmite también, del querer jugar, y, yo creo que es un equipo, que no es fácil, pero el Real Unión tampoco, y, ¿cómo se le debe de, de atacar? Pues, siendo el Real Unión, teniendo los patrones del Real Unión, pero, variando, algunas, variando, algunas cositas, porque, el terreno de juego, por lo menos, en las imágenes que se ve, contra el Real Madrid Castilla, hay que tenerlo en cuenta, y el balón está bastante botón, vamos a decir, el balón está bastante, de conejo, ¿no? O sea, que bota muchísimo, ¿no? Entonces, hay que amoldarse a todo, seguiremos con nuestros patrones, seguiremos con nuestras ideas, pero, haciendo algún recambio, o haciendo algún cambio pequeño, por el rival que tenemos enfrente, por el campo que tenemos enfrente, y si hace viento, por el viento que tenemos enfrente, pero, los patrones seguirán siendo los mismos. En un principio, en un principio son las mismas, y se le añade Urqui. Sí, la pregunta, me recuerda, el amá tengo todos los días, Héctor, ¿has recuperado a alguien? No, amá, y se nos ha caído Urqui. Y me dice, no, amá, tranquilo, que van a jugar once, la madre que me parió, que eres tú además, la madre que me parió. O sea, entonces, sí, a pesar de que, las vagas son las mismas, y se añade Urqui, a pesar de que, bueno, sobre todo Martins y Oscoidi, se están acercando, vamos a decir, al equipo. Y puede ser que, bueno, haya alguna sorpresa, pero, a día de hoy viernes, tengo que dejar esa duda, porque la tengo. He visto la rueda de prensa que dio ayer, Bisnich, y le hicieron una pregunta similar, que si la Copa de Rey, se ha jugado en el puesto de la Copa de Rey, para empezar. La Copa de Rey, es un caramelo muy importante, pero me quedo con la respuesta del míster. Dijo, mira, el año pasado yo terminé, perdí los últimos tres partidos, y en vez de cuarto, terminé noveno. Y de ser una temporada exquisita, terminó siendo una temporada muy mala. Yo ya sé cómo va a salir, va a salir con muchísimas ganas de ganar, y con muchísimas ganas de mejorar su clase. Es decir, no quepáis, o sea, no tengáis ni la línea de menor duda. Así van a salir. Y yo creo que además es coherente, lógico, y como profesionales, o semi-profesionales que somos, el camino a seguir. No hay otro. Gracias.